Hola educandos del segundo grado, soy el docente Kevin Ayala del departamento de Santa Bárbara. Qué alegría, qué emoción poder encontrarnos una vez más a través de esta plataforma digital. Gracias a usted padre de familia, madre de familia buen cargado por apartar este tiempo y poder apoyar a sus hijos. Estamos casi en la recta final de este año, así que vamos a poner más ganas, vamos a poner más entusiasmo para poder finalizar de la mejor manera. Vamos a avanzar este día con un contenido muy importante que está relacionado con ciencias sociales. Pero antes de poder avanzar yo quiero recordarte siempre las medidas de bioseguridad y también las medidas de higiene que debemos de mantener en medio de lo que es el coronavirus, en medio de la pandemia que como país estamos enfrentando. Quiero recordarte que debes siempre lavarte las manos por 30 segundos y debes de lavarte muy bien las manos con mucha agua y con mucho jabón. Que siempre debes de aplicar gel en tus manos antes de poder ir a comer o de poder tocar algunas superficies de tu casa. Es muy importante que siempre, si vas a salir de tu casa puedas utilizar la mascarilla, si vas a destornudar, quiero recordarte y pedirte que por favor utilices la técnica del antebrazo. Y si en cualquier momento sientes algún síntoma, es muy importante acudir al médico más cercano. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es quedarnos en casa. El contenido que hoy vamos a desarrollar es campos ocupacionales de la comunidad y del departamento. Hoy vamos a conocer cuáles son las ocupaciones de nuestra comunidad o de nuestro departamento. Esas ocupaciones que son muy importantes, que son de beneficio para cada uno de nosotros. La expectativa del logro es que queremos identificar y valorar las actividades y ocupaciones principales que desarrollan en su departamento. Vamos a identificar cuáles son esas actividades, esas ocupaciones principales que se desarrollan en tu departamento a través de esta clase. Pero la pregunta inicial es, ¿qué es una ocupación? Quiero preguntarte a ti, ¿qué es una ocupación? Muy bien, como está en la pantalla, una ocupación es una actividad que se desarrolla o una actividad que desarrolla una persona. Es una forma de decir cuál es la función o la profesión de una persona. Y como tú puedes ver en la imagen, aquí hay algunas de las ocupaciones de nuestra comunidad. ¿Qué puedes observar en la imagen? Muy bien, un taxista, claro. Un panadero. Un agricultor, muy bien. El policía que está ahí, excelente. Hay una maestra, un florista. Muy bien, muy bien. Excelente, niños, excelente. Pero vamos entonces, y quiero mencionarte, algunas ocupaciones en mi familia. Personalmente, en mi familia, existen personas que desarrollan ocupación de taxista. Tengo también en mi familia, algunos primos que son meseros, que son cocineros. También dentro de mi familia, tengo unos tíos que son carpinteros. Otro que es albañil. Ocupaciones que hay dentro de la comunidad que ellos desarrollan. Pero, ¿cuáles son esas ocupaciones? Quiero que mencionemos cuáles son esas ocupaciones de nuestra comunidad. En nuestra comunidad, en mi departamento, hay cocineros. ¿Y cuál es la importancia de un cocinero? Bueno, es que si tú o yo salimos a un restaurante, hay personas que están encargadas de poder preparar esos ricos bocadillos, esos ricos platos. También, en mi departamento, hay policías. ¿Cuál es la importancia del policía? Tú sabes, la Policía Nacional Preventiva se encarga de prevenir, de poder ayudar a la comunidad, de poder ayudar a la población. Esa es la función principal y la importancia de la policía. Y aquí tú puedes ver, a este lado de la pantalla, ¿cuál es la que tenemos aquí? La ocupación. Bueno, una enfermera. La enfermera. O sea, personas que en medio de esta pandemia, yo a través de este video quiero felicitar. ¿Sabes por qué? Porque han estado en primera línea de batalla. Han estado desarrollando un trabajo, una labor, pero muy importante para muchas personas y para cada uno de nosotros. También, en mi departamento, en mi comunidad, ¿hay quién? Bomberos. Claro, el bombero. Esa persona que se encarga de poder apagar incendios, de poder estar ahí cuando las personas lo necesitan. Es muy importante la labor que el bombero desarrolla. Pero también, en mi departamento, hay personas que se encargan de la comunicación, los periodistas. Tú sabes cuál es la importancia de un periodista. Claro, la importancia de un periodista es que comunica, nos mantiene informados. Y tú has visto, tú has notado en medio de esta pandemia que los periodistas nos han mantenido informados de qué es lo que está pasando a diario en nuestro país. Pero también, en mi departamento, una ocupación muy importante es aquel que desarrolla la ocupación de panadero. El panadero, aquel que prepara el pan. Aquel pan que tú cada mañana o por la tarde comes. Bueno, hay una persona que se encarga día a día de poder elaborarlo. Algunas otras ocupaciones de nuestro departamento son, por ejemplo, lo que son los barberos, lo que son las peluqueros. Esos que cuando vamos nosotros nos quitan muchos años o que tu mamá o tu papá o tu hermano van al salón. ¿Y qué pasa? Bueno, ellos o ellas que están ahí se encargan de poder darte un toque diferente. También están los pintores, aquellas personas que se encargan no solamente de poder pintar una fotografía o algún mural, sino personas que se encargan de pintar casas también. Esas personas desarrollan una labor muy importante. Y una ocupación muy importante que seguimos desarrollando parados al pie de la bandera hasta este momento es el maestro. Aquella persona que a diario está trabajando desde casa para poder enviar y para poder estar pendiente de cada uno de los alumnos. Debemos destacar la necesidad y debemos destacar la importancia de todas las ocupaciones en la actual condición de emergencia que nos encontramos. ¿Cómo así? Nos encontramos en una emergencia bastante difícil. No solamente en nuestro país, sino que esto es a nivel global. Y debemos destacar y debemos de felicitar, debemos de aplaudir la importancia y ese trabajo arduo que muchas, muchas personas que se dedican a muchas ocupaciones, desde aquel que reparte la comida, desde aquel que siembra lo que es la hortaliza para que cada uno de los vegetales, de las frutas, lleguen hasta nuestra mesa. Esas personas son dignas de poder felicitar. Debemos de felicitar a esas personas que trabajan en el campo, a esas personas que son artesanos, a las personas que asean, a los recolectores de desechos, los que andan en las bolquetas de basura recolectando todos los desechos de la comunidad, del departamento, de la ciudad. Debemos de aplaudir y debemos de felicitar a cada uno de ellos. Al agricultor, al ganadero que se encarga que esa leche llegue hasta nuestra mesa o al comerciante que día a día tiene abierto su comercio para poder suplirnos a cada uno de nosotros. A través de esta clase, yo quiero destacar y tal vez tú que me estás mirando, tu papá puede desarrollar una ocupación muy importante en tu departamento. Es digno de felicitar, es digno de poder aplaudir lo que él está desarrollando. Así que yo quiero que, por favor, a continuación, apliquemos lo aprendido y quiero que enlistemos que ahí en tu cuaderno de ciencias sociales tú puedas enlistar las ocupaciones de tu comunidad. Esa es lo que vamos a aplicar, lo que vamos a desarrollar en nuestro cuaderno en estos días. Vamos a enlistar, vamos a desarrollar una lista y tú puedes hacer una lista o dibujos de cuáles son las ocupaciones, las principales ocupaciones de tu comunidad. soy el docente Kevin Ayala y cada día que puedo y que tengo la oportunidad de poder grabar esta clase para ti es una gran alegría, es un gran gozo poder estar frente a esta pantalla. Hemos desarrollado la clase de ciencias sociales acerca de las ocupaciones de nuestra comunidad o de nuestro departamento y quiero recordarte que te queremos estudiando en casa. ¡Gracias!